Hola, gente de YouTube, estamos con un nuevo video. Y esta vez estamos con mi querido camarógrafo, Max Moguel. ¿Puedes dar un hola? Es la más lamentable del mundo, le voy a poner a micrófono. Hola. Estamos en la feria del libro, la verdad estamos dando una vuelta a lo estúpido. No sé si ni siquiera si se me ve, pero bueno, vamos a hacer una pequeña transición para que veamos donde efectivamente no estamos. La transición te aseguro que no va a ser una mierda, que va a ser la fuentecita. Creo que no sé si se ha captado la transición. La gente de YouTube se va con un nuevo video. La gente, estamos aquí con Max Moguel, una mierda de streamer, la verdad. ¿Cuánto? No sé si tienes. ¿Cuánto? Porque te mojes. Se me olvida, 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 se me olvida que yo grabo y bueno, el micro está acá. Mira, bonita, fuentecita. ¿Echamos una moneda? Y le da pena grabar, en fin. Una de estas es de McLovin y compré yo una más de, aguante que me atropellan, de Patricia. Gracias. 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 Estaba grabando allá, ahí, se estaba grabando allá, ese es un puto virgen, de las que ya no se ven. ¿Qué se siente de ser un virgen? Esto te lo pasaré. Me siento bien un verga, pero se siente como si inhalara oxígeno, amoníaco y soprofil. Efectivamente, no se te escuchó nada, te paso el micro. Ahí está el puto otaku. Se está filmando. Vaya guarro. No sé con qué más vas a pasar, vas a pasar con dos, según yo. Ese es el wey. No sé qué otra. Vamos a ver su trayectoria del otaku. Así es, es un otaku captado en cámara. Espero que nadie más me esté escuchando porque me ha ganado madrear. Uy, con la otra. Vaya guarro. Me la abrazó. Le mando la foto y ya. Te va a firmar. Te va a firmar. Te firma, te firma. Es un puto otaku. Ya me vea. Me la abrazó. Ya. Ya. Creo que solamente dos. Dos y ya. Me la firmó, me la firmó. Demostrando que somos unos viejos de mierda y no tenemos éxito. arriba de las mujeres y se va, son todos no? exacto, ese es el otaku ese es el otaku, ya me vean la cara de mierda de la mamá, estoy en Bellas Artes y hace algo, que bien esto va a ser para el final del video